¿Qué pasa si el plástico contaminó el planeta? Seguramente ya sabrás que el plástico contamina el planeta, ya que se acumula en cualquier rincón de este y tarda demasiado tiempo en empezar a degradarse. Incluso algunos materiales plásticos pueden permanecer siglos casi intactos. Por eso no es bueno tirar plástico al suelo. Siempre que veas algo hay que recogerlo. El plástico también contamina los mares porque comienza a fragmentarse en partículas cada vez más pequeñas, capaces de ser transportadas al mar por el viento o por el agua.